qué es lo que mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones miren en el día de hoy vamos a hacer un análisis de los artistas urbanos dominicanos que tienen el mejor catálogo musical en toda la historia del género urbano cuando hablo de catálogo musical me refiero a un artista que dentro de su repertorio usted puede encontrar música romántica música de tiradera rap social y rap comercial todo tipo de música dentro de su catálogo musical y dentro de nuestro género urbano nosotros tenemos seis artistas que cumplen con estas especificaciones que yo acabo de dar tenemos a lápiz consciente tenemos a vaquero tenemos activo ayer tenemos a poeta callejeros tenemos a lr y tenemos a roche rd luego de esos seis artistas que yo acabo de mencionar tenemos artistas que son súper buenos en diferentes áreas que sólo han protagonizado su carrera musical en esa sola área específica el caso de lápiz consciente que es el primer caso que voy a citar aquí es un artista que desde el inicio de su carrera te pegó rato romántico rap de tiradera y pegó rap social rápido y consciente con el éxito mami las menores tú no eres de nada cumplió con todos estos requisitos al inicio de su carrera hubo un punto donde lápiz desarrolló más en su carrera musical lo que eran la tiradera y lo que era el rap underground hasta el punto de que vaquero le dijo en una tiradera cuando se acabe la tiradera que tú haces no sé lápiz en ese momento demostró con música de que era un artista que podía hacer cualquier cosa ahí pega la canción yo quisiera es una canción en otro ritmo y entonces de corte romántico pero luego ya de todo el desarrollo que ha tenido la carrera del apiconsciente donde todos hemos visto sus grandes logros recordamos que el apiconsciente es un artista que se ha categorizado por dar palizas musicales y por eso el apiconsciente era reconocido dentro del género urbano dominicano pero si ustedes se fijan en la actualidad el éxito más grande del apiconsciente a nivel de plataformas musicales es una canción romántica que es el éxito yo no te quiero perder recuerdo cuando lápiz lanzó esa canción estaba de gira por europa lápiz para ese tiempo pegó tres canciones totalmente diferentes soy papá que es un tema de corte social yo no te quiero perder que es una canción de corte romántico y estereo lo que era una canción súper comercial y súper movida las tres canciones lápiz consciente la tiró una detrás de la otra fueron sus cortes promocionales estas canciones como se fijan son canciones totalmente diferente una de otra por eso el catálogo musical de la pie es uno de los catálogos más completos actualmente le ha incluido hasta éxito de dembow por eso si tú eres fanático de lápiz consciente y a ti te gusta el artista porque lanzó una tiradera dura y le dio una paliza a un enemigo pero tú quieres escuchar una canción romántica y enviársela a tu chica también lo puede hacer dentro del mismo catálogo del artista citando otro caso de esa misma generación tenemos a vaquero que es un artista que te pegó te pegó canciones románticas pegó canciones hasta en bolero porque es un artista que tenía todas estas cualidades pero a pesar de que pegó todo este tipo de canciones también tenía una voz que se distinguía de todos los demás por eso a la fecha también vaquero es uno de los artistas que se mantienen vigente en el género urbano dominicano y un artista que siempre suena fresco y está actualizado con los nuevos tiempos de ti guayes ti guayes en el inicio con la comisión recuerden que pegó la canción yo soy tu hombre y muchísimas canciones románticas que todavía cuando esas canciones suenan son éxitos pero también es un artista que protagonizó muchísimas tiraderas del género urbano dominicano recuerdo cuando estaba el grupo el batallón también todas esas canciones de rock underground a la fecha ti guayes se mantiene haciendo canciones de todos los tipos y mantiene una pegada vigente es un artista que no anuncia estreno es un artista que no hace controversia para lanzar una canción pero cuando la tira son éxitos actualmente lo último que está haciendo con esta canción es que sólo le está poniendo un piano de fondo y está lanzando letras estos son artistas que en su catálogo musical hay de todo tenemos el caso de poeta callejero poeta callejero protagonizó una de las tiraderas más grandes del género urbano dominicano que es el 16 de mayo pero también protagonizó una de las canciones que son top a nivel romántico en el género urbano dominicano que es el deseo de tenerte entonces este artista te pega tres canciones totalmente diferentes esto demuestra que es uno de los mejores artistas del género urbano dominicano y que dentro de su catálogo musical es uno de los catálogos musicales más completos por eso estos artistas tienen fanáticos reales si tú quieres escuchar tiradera bailo escucha en el mismo catálogo del artista round del ground bailo escucha ras romántico bailo escucha ras de tiradera bailo escucha dentro del mismo catálogo del mismo artista lo mismo sucede con lr lr es el artista que se veía fresita por todas las canciones románticas pero fue el mismo tipo que se enfrentó en una tiradera con los cinco del batallón y dio la batalla se le plantó ahí y ha protagonizado una que otra tiradera también que para raspear lado del tipo hay que tener los dos cocos bien puestos porque el pana la pone el artista uno de los artistas que trabaja con más calidad haciendo álbumes musicales su álbum o sea su álbum es dentro de los álbumes de lr no encuentra canciones que son y no y que hoy en día tú tienes que ponerla llevarla a su playlist son muchísimas canciones no me puedo ponerla en numeral ahora mismo dentro de mi playlist hay muchísimas canciones de lr una de la canción de él que no está top es la canción coeficiente intelectual que yo tengo que escucharla casi todos los días pues son canciones que marcan y es uno de los artistas que tiene el catálogo musical más completo de la república dominicana el último caso que voy a citar es el artista que yo entiendo que ha desarrollado más su catálogo musical a la fecha que rochi rd rochi rd se dio a conocer en el movimiento por su rap underground en una cancha fritaliando con su pana su tema que se pegue la canción que yo ando chuki pero luego de el pana con la canción que él detona y entra a la radio orgánicamente es con una canción romántica ella nota en ti featuring el hora 357 eso fue todo un boom dentro del mercado de la música urbana dominicana pero el pana viene y te pega otro rap entonces de corte social que ñoño y julito el pana sigue retirando rap underground siguió tirando rap romántico siguió tirando tiradera protagonizado muchísimas tiraderas dentro del género urbano dominicano en su corta carrera y rapear lado del chamaquito no es fácil lo más reciente es que ahora mismo se ha quedado con el dembow también es uno de los artistas más completos a nivel de dembow entonces el artista te pega un rap como pegarte un dembow en la actualidad que es súper difícil todo el mundo sabe lo difícil que se le hace colocar un rap en la actualidad a cualquier artista porque rochi lo está haciendo porque refleja lo que se está viviendo en la actualidad o sea hace causa común con muchísimos jóvenes que están ahí afuera que se identifican con la letra que este artista está lanzando y por eso tiene esa fácil esa facilidad de pegar un rap usted vio cuando tiró el tema policía no me mate como nene estamos lindos y así me invito a venir pegaba lo dembow uno atrás de otro eso se llama artista con catálogo musical que dentro de su catálogo musical hay de todo sus fanáticos no tienen que emigrar hacia ningún artista para hacer esto le voy a citar el caso de decano decano en un 95% su música es rap social pero la canción que más se conoce de decano es una canción de corte romántico eres entonces tomando un mensaje a el artista de que tienen que seguir trabajando esa línea de rap romántico y abrir su catálogo musical para que pueda llegar a más oído sería súper genial que una fanaticada llegue a escuchar a decano por temas románticos y que luego buscando dentro de su catálogo se topen con todas estas canciones de corte social que tiene decano tú puedes apuntar que se van a hacer fanáticos inmediatamente de la música de decano yo creo que yo sólo escuchado dos temas románticos de decano que el tema te extraño y eres o sea esos dos temas solamente de corte romántico yo he escuchado de decano y es un súper artista es un artista que pueda 7 10 canciones un día de corte social pero tiene que traer esa misma destreza para ampliar su catálogo musical lo mismo con musicólogo es un artista que no ha querido abrir su catálogo musical buloba en un momento tiró varios temas románticos recuerdo con vener y otra nota tiró varios temas románticos en sus inicios y es un artista que tiene esa capacidad de hacerlo fíjense el mismo químico la canción que tiene con marta heredia de corte romántico como después de 34 meses esa canción empezó a sonar por todos esos países por ahí que solamente le llegaban los reportes a químico entonces estos tienen los artistas que tienen que abrir su catálogo musical para que puedan llegar a otro tipo de público y que conozcan que hagan fanaticada real con esos artistas mi gente díganme ustedes qué artista ustedes creen también que tiene un gran catálogo musical y qué artista a ustedes le gustaría que amplíe su catálogo musical para que pueda llegar a otro público que sus fanáticos puedan consumir otro tipo de música de ellos hasta acá el vídeo de hoy no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd no me lo que estoy aquí con valentín datos música rd estamos ahora niños te lo dice la máxima la calle que es bella que tiene 2 millones de seguidores y